No es ningún secreto que la última vez que intentamos hacer un rodillo para esta bicicleta las cosas no salieron como esperábamos. Esta vez vamos a intentar hacer las cosas bien, con materiales que encontré en la casa, un skate de supermercado que había comprado hace muchos años y sobre esto vamos a necesitar un poco de madera y algunos pernos. ¡Gracias! 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 Este va a ser el test número uno. Si funciona así como está, va a funcionar cuando lo terminemos. ¡Gracias! 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 Ya. Lo bacán que tienen este tipo de rodillos es que como tienen un sistema de transmisión por decirlo de alguna manera, ese rodillo, el girar, mueve el de adelante. Y con el de adelante tú te equilibras. Esa es la teoría, me está costando tenerle fe pero lo vamos a probar. Porque es mi mujer... Como si estuviese en el piso. ¡Gracias! ¡La hueá es peligrosa, mueve! La hueá es loca, hueve. Es rarísimo Me está tocando un poco el normativo ahí adelante 30 PSI como si me fuese a robar por la calle Segunda ronda ¿Qué es esto? Es raro Oh, súper difícil En teoría eventualmente lo voy a lograr Pero no quiero que se desarme antes de Porque está armado a la rápida en este minuto Es la raja Es rarísimo Pero es la raja ¿Qué hicimos, man? Es súper extraño andar arriba de esta cosa El equilibrio que tenéis que hacer es muy distinto a andar en bicicleta en el plano Y toma un poco de práctica pero funciona Así es que hay que hacerle algunos detalles, hay que reforzarlo Pero por ahora con esa bicicleta funciona perfecto Y no se ha roto aún así es que estoy contento Este sistema de la cadena apañó con todo Pude andar y de hecho pude pasar cambios Así es que funcionó bastante bien Lo vamos a reforzar y lo vamos a finiquitar Pero la prueba de concepto funciona No es la construcción más linda y firme que he hecho Pero como prueba de concepto Quería saber que estos tubos Aguantaban para hacer este experimento Que los rodamientos que están allá adentro Metidos en estos pernitos Aguantaran también Y ahora lo que queda por hacer Es poner unos tubitos para que pase la cadena Y no se apatee mucho Fijar el tubo de PVC Con la madera, con algún clavito O algo que le dé más firmeza Porque ahora está simplemente a presión Y este por ejemplo se corrió un poco Pero no se corrió nada Los rodillos van suadecitos Prefiero que sean lo más suaves posible Porque para hacer un entrenamiento con esto Tenéis que estar pedaleando arriba de la bicicleta Unos 20, 30 minutos o una hora Y si vais a estar rebotando todo el rato No va a ser algo entretenido A la larga vais a quedar locos La sensación de andarlo es brutal Jamás me esperé que fuera tan loco El subirse arriba de esta cosa Aparte de estado físico Vais a estar sacando equilibrio Así que me dejó súper contento Lo voy a reforzar Lo voy a dejar más bonito Probablemente lo veamos en un próximo video Pero este video por sí solo Ya se ha alargado más de la cuenta Así que lo único que me queda por decir es que ¡Suscríbete! 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 Tienes que soltar los frenos y ponerte a pedaliar y vas a empezar a agachar de poco como te equilibra ahí ¡Suscríbete! ¡Ay, espérate! Me pusiste demasiado difícil, ¿estás? Así son ¡No, son así! A ver, dale tú. Hola, es que te acostumbrás y... Pero es que andas tu equilibrio, es demasiado bueno. No es como andar en bici en el piso. Es muy loco. Cero posibilidad. No te aflijáis porque no podía andar a la primera si... A mí me costó harto rato. Es de esa, ¿no? Ay, te enojas. No, ya. Este cambio puede ser un poco más fácil, pero es más duro. Si bajo el asiento, para sentirme más cómoda. Ah, tenés que subirlo un poco. Te va a costar menos pedaler. Dale, dale. No, no es correcto. Me siento como un hamster. No, no. No. Enf up glorious, allá, ¿no? No, no tal You Will? Sí. Ahí anduviste mucho rato sin que yo te tuviera casi nada. Estaba ahí centradita. Agarrame, me cansé. Lo hice. ¿Qué tal? Bien, ya sé. La tenía, mirar un poco fijo. ¡Uy! La partida... La partida tiene que ser muy decidida. Y es bueno porque tenéis que aprender a poner el otro pedal rápido. Pegáis el primer mangazo y el tiro tenéis que... ¡Linda! ¡Linda! ¿Quedaste muerta? ¿Hace su pega? ¿Cansa o no? Sí. Es terrible. Y lo que tenéis que practicar es la subida. ¿Saben? Es con el pedal desde acá, lo más arriba. Patada fuerte. Y tenéis que ir a buscar el otro aquí, al toque. Tú pusiste los pedales nivelados ahí. Sí. Hiciste así y te pusiste pedales. Es una opción muy arcaica y muy... Demasiado rookie. Lo mejor es que pongáis este pedal, tenéis que aprovechar toda esta pedalea completa. Ya. Entonces lo ponía acá arribita, lo más arriba que podáis. Y cuando vais a empezar a pedalear y lleváis tu otro pie al tiro al otro pedal. Es al toque. Así, fuerza ahí y lleváis el pie ahí abajo. Así, fuerza ahí y lleváis el pie ahí abajo. Ahí. Un puro movimiento. Un p AdaCань. Un placer. ¿Qué tal? Pero me cansé mucho más rápido. Meof. Buena. Está buenísima. ¿Te gustó? Sí. Ya llegamos con la Valentina un par de días ocupando este rodillo a modo de entrenamiento, le hemos dado como caja y han dado bastante bien así es que les puedo comentar que no un proyecto tan fácil por la cantidad de piezas precisas que se necesitan hacer para que esto gire lo más suave posible. Modificaciones que le hice sobre el diseño original fue levantar este roller un poco para que entraran más bicicletas. Ahora entra la X-Square One que un poco más larga sin raspar acá. Entra la Trit que es pequeñísima, sobre el sistema de transmisión son los piñones más pequeños de un cassette y estos son cadenas recicladas, creo que esta cadena es de 8 velocidades y probablemente eran cadenas que estaban muy largas y que estaban empezando a dar falla pero para esta aplicación funcionan perfecto. Los rodamientos son de skate y hasta ahora han funcionado bien, no han dado ningún problema, de hecho están girando mejor que antes. Y la estructura en sí tiene la característica de que es bastante liviana, también es bastante flexible pero con el peso de la bicicleta arriba eso ni siquiera se nota. Aprender a ocuparlo es algo especial pero una vez que le sacan la técnica es bastante entretenido y da para reírse un rato y hacer un poco de deporte mientras haces equilibrio estático. Como les decía no fue un proyecto fácil pero tampoco fue tan complejo así es que... Así es que lo único que me queda por decir sobre el vídeo del rodillo casero es que si te gustó le des un like a él, un like, no? Si tiene algún amigo que se quiera arriesgar a hacer una de estas cosas compártelo este vídeo y suscríbete al canal para seguir viendo vídeos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!